El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, visitó los municipios de Arbeláez y Fusagasugá en Cundinamarca, donde sostuvo un diálogo con las autoridades locales y líderes de la comunidad. También revisó el estado de la infraestructura vial y las necesidades de estas poblaciones en vías terciarias. La directora de Transporte y Tránsito, Vivian Hernández, adelantó la mesa regional con taxistas del área metropolitana de Cúcuta, donde se socializaron avances de los acuerdos y se escucharon las propuestas del gremio para fortalecer el sector en toda la región. En las instalaciones del Ministerio de Transporte se llevó a cabo la tercera mesa de articulación interinstitucional MIA para la elaboración de los lineamientos para protocolos de salvaguardia y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, y con directivos de la ANI, así como también con los alcaldes de Turbaco y Arjona, con líderes y lideresas sociales y representantes de la comunidad, donde trataron temas en beneficio de la seguridad vial de esa importante región del país. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, visitó la zona donde se ubica el puente El Alambrado sobre la Quebrada La Vieja, que conecta el valle con el Quindío, estructura que sufrió una falla súbita y afecta la movilidad en esta zona del país. El presidente Gustavo Petro solicitó que la Aerolíneas Atenas sea fortalecida en su presupuesto para que llegue a competir comercialmente con aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo, y así poder brindar condiciones más favorables a los colombianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!